Fabián, compañeros, muy buenas tardes. Como vos lo decís, hay 15.000 ilusiones que van a viajar mañana hacia la ciudad de Santa Fe a tratar de que el pirata acceda a los octavos de final de la Copa Argentina, visita Unión. Y los hinchas que consiguieron sus entradas a través de Internet tienen que venir hacia las boleterías del ex Orfeo Superdomo a retirar el ticket físico. Y si hay algunos hinchas, el movimiento prácticamente ha sido durante todo el día. Y acá, por ejemplo, tenemos un hincha. A ver, ¿sacaste por Internet? Sí, y la vine a retirar acá en la boletería. ¿Cuándo te vas? Y mañana a las 6 de la mañana. Bueno, va a ser la lucha entre el maestro y el alumno. ¿Se lo lleva el alumno este? Obvio, papi. Copamos toda la Argentina, siempre lo hemos hecho. ¿Cómo va a ser el recibimiento para el ruso? ¿Para el ruso? Como siempre, como se lo merece, con aplausos. Bueno, 15.000 piratas va a ver apoyándolo. Y un poquito más. Y un poquito más. ¿Resultado? 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0. Si no, no nos pueden hacer goles nosotros. Todavía no nos pueden hacer goles. ¿Te parece que tiene que poner un mix o tiene que poner los titulares en este partido? No, no. Nosotros vamos con todo. Con todo. Con todo. Sí, ya prácticamente estamos en primera. Bueno, hay mucha fe. Un saludo para mi señora que está trabajando, que cuide bien a los chicos, todos. Yo me voy a Santa Fe. Bueno. Ahí está la palabra de un hincha o de otro hincha. Ya tenés el ticket. Móstrémelo ahí. Todo, todo. Por Belgrano todo. Me fui a Jujú, y Madre, y Nadal, Mine, Buenos Aires, La Rioja, y ahora Santa Fe. Por Belgrano todo. Que esté el ruso Sialinski al frente, ¿qué significa? Lo más grande que hay. El ruso, para mí, mi vida. El ruso siempre va a tener su lugar ahí en Belgrano. Siempre, siempre. El ruso siempre. Aunque esté el otro lado, es el ruso. El ruso. ¿Lo dejan afuera mañana? Olvídate. 2 a 0. 2 a 0 mañana. 2 a 0 mañana. Gol del Coque Susviele, y entre Belgrano es el segundo. A los Belgrano. Ganamos. Y este año volvemos a primera, y me puedo decir lujo que la Copa Argentina, guarda que está Belgrano, ¿eh? Guarda que está Belgrano. Me animo a decir que es nuestro también. Bueno, ahí está el hincha de Belgrano optimista. Siguen muchos hinchas retirando sus tickets. Recordemos que hoy se ponían a la venta un remanente también para no socios, que podían venir a comprar los tickets acá. Quedaban algo así como 800 entradas. Vamos a tratar de averiguar cuántas entradas quedan en realidad. ¿Venís a comprar o a retirar? A comprar, hermano. A comprar. Sí. ¿Tenés fe de que haya, de que queda alguna? Sí. Bueno, sí. Bueno. Me dijeron que sí. Bueno, mañana va a estar el ruso Sielinki en frente. ¿Qué significa? Es un honor y aparte un placer de buen partido verlo a él al frente y, bueno, lo que significó para Belgrano, para nosotros. ¿Tiene que poner todo Belgrano o llevar un mix? Y yo creo que va a ser un intermedio, o sea, un mix, pero meterle con la fe de ganar. Como Belgrano, digamos. Pero el apoyo de la gente va a estar. Sí, eso. Olvídate. Siempre. Muchas gracias. Bueno, ahí está la palabra de otro hincha. A ver, están todas las boleterías. Estoy tratando de ver cuántas entradas quedan disponibles para los hinchas. La verdad, ahora discoroco, pero pregunto. Bueno, ahí nos van a averiguar entonces, Fabián, cuántas entradas quedan disponibles para los hinchas piratas que siguen llegando aquí a las boleterías. Recordemos entonces, hasta las 18 horas, quienes hayan retirado, quienes hayan comprado sus tickets a través de Internet, tienen que venir a estas boleterías a retirarlas. Y algún remanente que queda para no socios, tienen que venir aquí. Allá el amigo recién consiguió. A ver, disculpa, vamos a ver si... Consulta, ¿quedan entradas para no socios todavía? Sí, quedan algún remanente. ¿Cuántas más o menos? No, el número no te lo puedo decir. Pero quedan. Quedan todavía. Bueno, ahí está. Ahí nos confirman que quedan entradas para no socios, así que todos aquellos que quieran ir a apoyar al Pirata, pueden venir por aquí hasta las 18 horas y comprar su localidad para estar mañana en el 15 de abril al entrar al Pirata contra Estudiantes de la Plata. Dos o tres cositas, Gastón, excelente lo que estás emitiendo desde allí. Dos más futbolísticas y otras no tanto. El precio de las entradas, creo que el valor es 1.500, son todas populares. Belgrano va a ocupar los mismos lugares que ocupa la hinchada local de Unión en el estadio en el 15 de abril. Lo otro tiene que ver con el equipo que puede llegar a poner Farré. Esto que bien planteabas vos con los hinchas, un mix, los que habitualmente son titulares. Lo que pasa es que también el técnico a lo largo del campeonato en la Primera Nacional también hace modificaciones. Entonces, como tiene un plantel variado, habrá que ver qué arma, qué equipo pone. Y el otro tema, para que no vuelva a suceder lo que aconteció con los hinchas de Talleres en el ingreso a Santa Fe, son 15.000 hinchas de Belgrano que van a ir. Ojalá que esté todo diseñado y armado. Acá hay una diferencia. Van a una cancha donde el local es como que va a ser Belgrano. Bueno, no es lo mismo que pasó con Talleres y Colón, donde iba a un lugar donde estaban los hinchas del equipo local. Pero más allá de eso, ojalá la actuación policial, los controles en el acceso y demás sean los que deben ser, ¿no? O cómo deben hacerse y no cómo pasó el otro día. Totalmente, Fabián. Las entradas, 1.500 pesos, la entrada popular. Hablando con los hinchas, la mayoría coincidía en que esto de poner un mix, lo más importante para Belgrano sigue siendo el campeonato y pelear por el ascenso. Seguramente hay algunos hinchas que dicen, bueno, tenemos una ventaja importante. Pero bueno, me parece que lo importante es que el objetivo sea el objetivo de volver a Primera División. Y el otro tema también, ojalá que la policía de Santa Fe esté a la altura de las circunstancias y no ocurra lo mismo que ocurrió contra Talleres, donde obligaron a algunos micros a volverse, incluso con entradas, tuvieron que pegar la vuelta y volver. Cuestión que Talleres también ya ha iniciado alguna cuestión judicial al respecto. Así que esperemos que a los hinchas piratas también le pedimos que se porten bien en el viaje y que la policía de Santa Fe custodie a los hinchas como tiene que ser. Y seguramente, como vos decías, Belgrano va a ser local mañana, el 15 de abril, a partir de las 4 de la tarde. Sí, tal cual. Habrá que ver. Bueno, Estudiantes de la Plata, que también está jugando en Copa Libertadores de América, va a poner, seguramente, habrá algunos cambios, el ruso va a ser un partido muy importante, porque va a estar el ruso de un lado, Farré del otro, con todo lo que eso significa. Los primeros pasos de Farré como entrenador los hizo al lado del ruso, justamente allí en Estudiantes de la Plata. Bueno, va a ser un... ni hablar de lo que significó Farré en el ascenso de Belgrano, aquel partido ante River, cuando el técnico era Cielin. Bueno, hay muchas cosas para emotivas que va a tener ese partido mañana a las 4 de la tarde, ahí en el 15 de abril. Gastón, ¿te queda algo más? Si no, excelente lo que has hecho desde allí. No, simplemente decirle a los hinchas que algunas entradas todavía quedan, así que todos los hinchas no socios que no pudieron comprar por la web, pueden acercarse a comprar los últimos tickets para que Belgrano tenga los 15.000 lugares asegurados allí en el Estadio del Tatengue.